Mi Segunda Primavera El viento toca una melodía sutil y los árboles poco a poco se visten de gala para hacer una fiesta en mi corazón. Las hojas caídas, el sonido del viento y el olor del suelo mojado por la lluvia es poesía para mi alma. Empieza un tierno espectáculo que cubre los paisajes con un manto color fuego. Bienvenidos a mi Segunda Primavera Mi alegría melancólica Yo nací en esta época del año y creo que es por eso que esta estación hace vibrar mi alma. Cuando caigo en cuenta de lo afortunada que soy por poder ver y disfrutar de este espectáculo de la naturaleza sin costo alguno me siento culpable por no prestar más atención a los detalles pequeños que embellecen nuestra existencia. El regalo mismo de la vida El regalo mismo de la vida es que sabe muy bien apreciar la belleza de cada estación. La belleza de la naturaleza Un paisaje Un paisaje Y todo lo que puede hacernos sentir Es como asistir a una galería. A ver una obra de arte La pieza más hermosa jamás pintada y que estará disponible por tiempo limitado y exclusivo para ti. Nunca vi tanta gente concentrada admirando la belleza de una flor, de una hoja o incluso de una piedra. Es sin duda algo con lo que conecto mucho porque yo también soy así. Me gusta perderme en la belleza natural y la felicidad que me dan esas pequeñas cosas que no se compran. El otoño me recuerda que la vida es efímera. Que todo termina y me resulta inevitable ponerme melancólica. Porque al fin y al cabo es el final de un ciclo. Nacer, crecer, reproducirse y morir. No soy eterna y así como estas hojas caen, yo también lo haré algún día. Y por eso voy a seguir apreciando cada instante que la vida me quiera regalar. Y voy a maravillarme con él. Y voy a maravillarme con él. Y voy a maravillarme con él.